Nuestra población potosina, como la Asamblea Departamental, como siempre, nuestro rol como fiscal realistar, estamos en ese trabajo siempre, pero ustedes saben muy bien, en estas semanas con estas temáticas de las elecciones, casi tal vez un poco ausente, pero yo creo que estamos retomando nuestro trabajo, como ya pasan las elecciones nacionales, tranquilas, transparentes. Nosotros muy conformes como representantes de diferentes provincias de nuestro departamento de Potosí, la tranquilidad, ojalá, y no es lo único que nosotros vamos a pedir a nuestro gobierno, seguramente va a estar posicionado en las siguientes semanas, que trabaje por el departamento de Potosí, porque tal vez anteriores con nuestro presidente Evo Morales, tal vez un poco, tal vez estábamos un poquito ahí dejados a un lado, pero yo creo que ojalá que haya cambio, yo creo que ahí nos vamos a convocar también, todos los autoridades y líderes de nuestro departamento de Potosí, pedir el trabajo también, algunos ministerios también que se presenten de verdad al departamento de Potosí, para que haya el desarrollo de nuestro departamento, porque tal vez nosotros sabemos muy bien, nos conocemos también la situación, cómo han vivido, entonces eso no más queremos todos, entonces seguramente para eso se convocará también a todos los líderes de nuestro departamento de Potosí, siempre pensando el desarrollo de nuestro departamento de Potosí. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen quedando hoy por hoy? Sí, a ver, ese tema, a ver, tal vez los proyectos, como siempre, los que estaban inscritos en la PUA, nosotros como asamblea legislativa estamos legislando lo que tienen, y nosotros estamos queriendo la conclusión, muchos proyectos, porque sabemos muy bien, con este gobierno de transición tal vez hemos tenido esa dificultad, no avanzar en los proyectos, ¿por qué? Por falta de los recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces por esa razón ojalá, ¿no? Estamos casi al fin del año y por lo menos deberíamos avanzar por lo menos un 80, 90%, porque eso es necesario, mucho depende también de los recursos económicos que manejamos, tanto del Estado, tanto de nuestro departamento de Potosí, ¿no? Gracias.